Más cerca, tened cuidado y no os separéis. Lo tenemos a mirar. Más cerca, tened cuidado. ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Vamos! Sigue respirando, yo me encargo. Menos mal que le cubrías. ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡A favor, allí! ¡Ah! ¡Joder, me ha dado! ¡O se aprenderás! ¡No, no, no! ¡Joder, no puedo! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Uniformado caído! ¡Vámonos! ¡Uniformado! ¡Vámonos! 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 Todo caído. ¡Cazador! ¡Joder, me han dado! ¡Cúbreme! ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡Bomba lista! ¡Cuidado! ¡Un brazacar! ¡Otro muerto! ¡Siguen viniendo! ¡Bomba lista! Un turista ha batido. ¡Luciérnaga, cuidado! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Luciérnaga! ¡Luciérnaga, cuidado! 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 Un informado caído. Un informado caído. Un informado caído.